Hola a todos, ¿cómo estáis? Un saludo nuevamente a todos los Clasers, como siempre, que seguís este canal de Estrategias Híbridas. Hoy vamos a poder ver un montón de buenos ataques, ataques firmados por los chicos del Clan Templarium, clan en el que me encuentro, y ataques extraídos de la guerra reciente que enfrentaba a Templarium contra el Clan Hybridab, de una guerra en su totalidad formada por Ayuntamientos 9, guerra muy interesante, la verdad muy vistosa, guerra muy entretenida, de buen nivel, hacía tiempo que no podía subir vídeos única y exclusivamente de Ayuntamientos 9, y la verdad es que ya sabéis que me encanta el Ayuntamiento 9 y los híbridos con estos ayuntamientos, y como digo fue una guerra muy interesante, como podéis ver, guerra de 30 contra 30, y aquí podéis ver en las estadísticas que realmente fue una guerra perfecta, consiguieron una perfect war, los chicos de Templarium a los que evidentemente mando un afectuoso saludo desde aquí a todos ellos, grandes amigos del Clan Templarium, clan que además es, lógicamente como ya sabéis, forma parte de la familia TPL y además son miembros de la coalición, como veis aquí en las estadísticas 30 plenos por parte de Templarium, 30 ataques de 3 estrellas, 24 por parte de Hybridab y evidentemente pues 100% de la destrucción media de esta perfect war, creo que a 4 ataques de completar todos los ataques ya consiguieron la guerra perfecta, los chicos de Templarium que además por parte de la familia TPL acababan de firmar otra victoria sobre el Clan Hybridab, por lo que Hybridab tiene dos líneas rojas en su registro de guerra a cargo de la familia TPL, pero en fin, he hecho una selección de los ataques que considero que están mejor ejecutados y vamos a poder verlos, espero que disfrutéis tanto como yo, mientras veía como iban cayendo estos plenos, vamos a poder ir viéndolos como digo, de abajo a arriba en el mapa de guerra y espero que os resulten interesantes y que los podáis pues analizar y utilizar también estas estrategias híbridas también hechas para ponerlas en práctica con vuestro clan y en vuestras guerras, ¿no? Vamos ya a ver estos ataques si os parece y empezamos desde abajo como os he comentado. Pues vamos a empezar directamente, empezamos de abajo arriba en esta selección de los ataques que he considerado mejor ejecutados, vamos a empezar pues con un ataque de The Killer sobre la vigésimo octava aldea del mapa enemigo, fijaos aldea nuevamente como todas estas que se utilizan hoy en día, ¿no? Reina arquera bastante expuesta en un lado de la aldea y los antiaéreos separados de, bastante separados de la reina arquera, así como los espacios para bombas gigantes, vamos a ver porque estáis viendo que lleva 18 montapuercos para una segunda fase de ataque con un Go-Ho, 4 sanadoras para un Queen Walk y que imagino que en el castillo lleva otro Golem por lo que tenemos aquí un Shutter, ¿no? Va a ser una aproximación con el Kill Squad con un Shutter. Vamos a ver cómo lo hace porque la verdad es que esta aldea es bastante mejorable, siempre hay que de todas formas hacerles un 100% a estas aldeas, pero de las aldeas que ofrecen Reina arquera en una zona y antiaéreos y espacios para las bombas gigantes en otro hay diferentes versiones, tienen todas evidentemente pros y contras, no hay aldea inexpugnable, ya lo sabéis, pero en fin, esta es bastante mejorable esta sección, fijaos que fácilmente con un Queen Walk ha sido eliminada, aunque le ha llevado algo de tiempo al tener dos almacenes grandes de elixir y fijaos que ya está la Reina arquera subiendo tal y como ha sido colocada hacia el norte y ahí va a encontrarse con el Kill Squad que ya está, ahí ha lanzado rompemuros que no han terminado de romper completamente el muro porque había bombas pequeñas para precisamente eso, impedir que los rompemuros puedan abrir limpiamente el muro, pero va a ser finalmente el Rey Bárbaro, ahí está, con un solo golpe y hay un anunciado salto, vamos a ver dónde lo coloca, perfecto ese salto, determinante de hecho ese salto en esa posición muy bien colocado, un par de gigantes para ayudar en las tareas de destrucción de las defensas y ayudar también a dominar ese centro de aldea, ahí detona ya dos bombas gigantes, esa rabia muy situada sobre esos magos han hecho que se encarguen sin ningún problema de las tropas aéreas del castillo y fijaos como ahora lanza todos sus montapuercos lejos de esa zona de conflicto, lejos de la Reina arquera que ha caído, gracias a ese salto también colocado, realmente un ataque muy bien tirado todo, muy bien estudiado y francamente va a tener montapuercos pues para aburrir, para limpiar lo que quede de esta aldea, fijaos Reina arquera evidentemente que se va a ir a casa al máximo de vida, gracias a esas sanadoras y ha resuelto muy, ahí vemos otra bomba gigante que ha sido detonada y ahí vemos la cantidad de montapuercos evidentemente que le han quedado con vida gracias a todas las maniobras muy bien planificadas y a un ataque muy bien hecho, muy bien diseñado por parte de The Killer, vamos a dar ya algo de velocidad a este gran ataque, plenazo y vamos a ver más, vamos a pasar a ver ahora, vamos a ver un ataque sobre la vigésimo sexta aldea, ataque de destructor, nuevamente 26 montapuercos y un Queen Walk en este ataque interesante ver donde ha colocado su Reina arquera y fijaos donde está la Reina arquera enemiga, esto nos hace creo recordar, sí, de estos ataques algunos los vi en el directo del streaming que hizo que hizo uno de los miembros de Templarium al que quiero saludar desde aquí fijaos donde coloca la Reina arquera, donde está la Reina arquera enemiga y lo que va a hacer al estar tan bien centrado este castillo enemigo, sacarlo con un montapuerco y dejárselo, que supongo que ahora va a administrar una rabia a la Reina arquera y a la sanadora dejárselo a la Reina arquera, eso es, y ahora lo que vamos a ver es un gran ataque, lo que vamos a ver ahora es un Split Heroes, evidentemente al estar preparando por el norte un panel lo que va a hacer es, ahí está ese salto muy bien tirado, lo que va a hacer es encargarse de la Reina arquera con su Rey Bárbaro y aún así no va a ser un ataque fácil, vamos a ver porque evidentemente al separar los héroes y se ayuda de algunos montapuercos para afianzar la ejecución de la Reina arquera enemiga y que su Rey Bárbaro antes de tiempo no sufra demasiado daño, pero aún así como digo al no haber realmente tomado el centro de la aldea, imagino que muy inteligentemente, con muy buen juicio y criterio por eso lleva 26 montapuercos, pues va a ser aún así un ataque algo más complicado que el anterior que hemos visto porque ha separado a sus héroes y evidentemente no ha tomado control del centro detonando bombas gigantes vamos a ver cómo lo resuelve, primera curación, ahí ha sido negada una primera bomba gigante con todos los montapuercos bajo curación, exijo de veneno para los esqueletos muy bien tirado el Surgical, fijaos cómo convergen los montapuercos de los dos grupos sobre la segunda curación y vamos a ver, porque le quedan algunas defensas en pie, ya no le quedan curaciones y yo imagino que el Rey Bárbaro en esa posición va a dar bastantes problemas a los montapuercos y que va a ser finalmente tanto la Reina arquera la que elimine al Rey Bárbaro así como, fijaos qué cantidad de magos para tareas de limpieza así que otra manera diferente de enfocar un ataque sobre estas aldeas con un Split Heroes usando más montapuercos ya que no vamos a tomar control del centro de la aldea detonando bombas gigantes y lo que va a hacer es terminar las labores de limpieza con su Reina arquera y toda esa inmensa cantidad de magos que tiene fijaos cómo ahí está ya la Reina arquera a punto de eliminar ahí ha caído ya el Rey Bárbaro enemigo y efectivamente son las tropas de limpieza las que van a acabar ya sin montapuercos de eliminar ese ayuntamiento así como el altar del Rey Bárbaro que es lo único que queda por limpiar un gran ataque de destructor, muy bueno vamos a ver de hecho otro ataque de destructor que ha firmado como bastantes de los miembros participantes en esta guerra una guerra francamente buena con dos plenos nuevamente tres sanadoras para un Queen Walk 27 montapuercos vamos a ver cómo resuelve en esta ocasión recorte de funnel con algunos esbirros por lo tanto Reina arquera que va a continuar hacia el norte vamos a ver cómo sucede todo esto decía que vi algunos de estos ataques en directo y luego los supervisé por encima para hacer una selección de los que más me gustan para ofreceroslos a vosotros y quería saludar a la gente del streaming que tan amables fueron en invitarme a lo que tenían ahí como una especie de tertulia la verdad es que uno de los streaming más agradables que recuerdo un auténtico placer poder estar allí y un fuerte abrazo a Benha que era el streamer en cuestión francamente encantadores todos los miembros de cualquiera de los clanes de la familia TPL fijaos cómo ha utilizado algunos montapuercos para asegurar ese funnel y afianzarlo convergen ya su Queen Walk y su Kill Squad perfecto el veneno perfecta la rabia y perfecto el salto y ahora como no podía ser de otra manera lejos de esa zona de conflicto y de la Reina arquera enemiga montapuercos a los Surgical que ya van a converger dentro de poco segunda y última curación muy bien dosificada van a converger con su Kill Squad dejando absolutamente tocada de muerte esta aldea nuevamente un atacazo en esta ocasión habéis visto como si ha sido más fácil tomar en esta aldea ha sido más fácil tomar control del centro de la misma por lo que el número que va a tener de montapuercos vivos al final evidentemente pues es mucho mayor que en el anterior donde el rey bárbaro enemigo acabó por destruirlos pero vamos otra lectura distinta un ejército muy similar y una ejecución bastante diferente en esta ocasión tomando el control del centro de la aldea y haciendo que converjan su Queen Walk y su Kill Squad y por lo tanto sus dos héroes fijaos que plenazo de destructor gran ataque vamos a ver un ataque ahora vamos a ver un ataque de Fable fijaos en esta aldea esta aldea me gusta mucho más que la primera que veíamos en el primer ataque fijaos que no hay aldea como digo inexpugnable porque aunque esta aldea presenta también una separación que obliga al jugador a decidir por donde va a matar a la reina arquera y los antiaéreos están en otras zonas de la aldea y en esta ocasión como os digo esta aldea me gusta mucho más por la multitud de espacios con posibilidad de bombas gigantes que ofrece pero si os dais cuenta en la composición del ejército de Fable aquí tiene cuatro terremotos fijaos en la cercanía de los antiaéreos aquí y aquí si dosificamos bien esos terremotos y es lo que va a hacer perfectamente Fable con este ya conocido por todos Max Attack ataque diseñado por un jugador llamado Max del clan Clash Heads vamos a ver como lo resuelve ya sabéis que también hay ataques con terremotos que en la segunda fase del ataque se sirven de montapuercos y entonces evidentemente el número de golems en el Kill Squad varía y evidentemente fijaos en los terremotos y quiero que veáis como abre todo lo que interesa hasta el punto de abrir una puerta de entrada a la aldea para no tener que invertir espacio de los ejércitos en un hechizo de salto o en rompemuros fijaos que esta apertura nos está dando acceso a dos antiaéreos y a la reina arquera así como a uno de los air sweepers vamos a ver como lo ha hecho y como decía cuando en estos ataques con terremotos la maniobra va con montapuercos evidentemente podemos nutrir los demás golems porque lo que buscamos es una mayor presencia de tanqueo en el centro de la aldea para acceder a la reina arquera y para llevarnos bombas gigantes porque vamos a entrar con montapuercos después fijaos que bien está haciendo todo hechizo perfecto de rabia ayudando a esos magos a eliminar las tropas aéreas del castillo enemigo y ya ha caído un antiaéreo ya ha caído la reina arquera ya ha caído el air sweeper y ahora está a punto de caer el segundo antiaéreo por la presencia de esa reina arquera en esa sección y ahora absolutamente de manual estas diagonales con sabuesos y globos ahí llevaba el último hechizo que le quedaba que era una velocidad muy bien empleado fijaos que bien está haciendo todos los pasos y daos cuenta como van a converger sobre los dos antiaéreos que quedan vivos primero los globos sobre uno y después sobre el otro fijaos que bien ha marcado las diagonales y va a sacar un gran partido de esto fijaos como ha caído ya un antiaéreo y ahora apabullante la presencia de todos esos globos sobre el segundo y esa última ballesta que queda en pie habilidad de la reina ahora ya para dar velocidad a la limpieza de ese ayuntamiento que evidentemente se va a casa casi como nueva increíble la cantidad de sabuesos vivos y también de globos para tareas de limpieza un ataque realmente de alto copete por parte de fable precioso ataque sobre una aldea pues bastante buena vamos a ver un ataque de musu vamos a ver aquí estáis viendo que como os comentaba vamos a ver un ataque con terremotos y con montapuercos para la segunda fase del mismo fijaos que viene abierto nuevamente la aldea creando apertura en el centro y una puerta de entrada está ya preparando un funnel y ahí lleva ahí estáis viendo que lleva cuatro golems tres propios y uno en el castillo por lo que os decía aquí la idea es realmente dañar muchísimo el centro de la aldea crear mucha distracción llevarse bombas gigantes lo más posible así como llegar hasta la reina arquera que en esta ocasión al haber elegido una zona tan alejada de la misma por la que entrar de ahí que nuestro compañero musu esté empleando un brimstone es decir cuatro golems ¿no? muy inteligentemente y con muy buen criterio tengo que decir vamos a ver cómo lo resuelve vamos a ver cómo hace perfectamente esta rabia van a acudir ahí ya los magos lanzan su último golem que lo ha hecho muy bien lo ha hecho esperar para que llegue menos tocado al centro fijaos como ya se está llevando bombas gigantes y cómo está realmente avasallando el centro de esta aldea fijaos cómo aguanta dosifica algunos montapuercos pero aguanta realmente bastante los mismos porque lo que quiere es esperar a asegurarse de que cae la reina arquera enemiga evidentemente ahí está un gigante de tanqueo fijaos con qué calma cómo está a varias cosas al tiempo mirando cómo está su reina arquera que ahora sí efectivamente habilidad de la reina para quitársela de en medio a la reina arquera enemiga sigue teniendo un golem creando distracción y ahora es cuando finalmente termina de lanzar los doce montapuertos que le quedaban vivos y es un atacazo ha elegido muy bien llevar en su kill squad para su kill squad un brimstone y ha esperado con mucha paciencia muy bien a que cayera la reina arquera que estaba muy alejada de la zona por la que ha entrado atacazo impresionante de musu muy bonito hemos visto dos ataques seguidos uno con la lín y otro con montapuercos con empleo de cuatro hechizos de terremoto y esto es realmente sacar partido al espacio que ocupan cuatro hechizos de terremoto que es el de dos hechizos ordinarios gran ataque gran ataque de musu sin duda vamos a seguir ya con un ataque en esta ocasión ataque de perles sobre la vigésima segunda aldea en este orden de abajo arriba en el mapa y vamos a ver porque aquí ya podéis ver que lo que tenemos en la composición del ejército es un Shutter Goho con cuatro valquirias vamos a ver cómo lo ha resuelto en esta ocasión es el turno de perles fijaos un Tesla Troll que va a hacer que se junten sus golems pero bueno no le va a dar muchos problemas vamos a ver cómo hace todos los pasos con su kill squad reina arquera detrás de sus golems sujetando todavía a su rey bárbaro y vamos a ver ahí está ahí está ya su rey bárbaro y sus cuatro valquirias hechizo de rabia para enfrentarse a las tropas del castillo así como hechizo de veneno muy bien tirado ese salto habilitando el paso a tres secciones diferentes fijaos como las valquirias van saltando a otras secciones a otra diferente su rey bárbaro y ya ha comenzado a emplear su surgical convergen dos primeros grupos de montapuercos sobre una primera puración fijaos que cantidad de defensas van cayendo gracias al kill squad y a sus montapuercos ahí detona un conjunto de dos bombas gigantes juntas perdiendo únicamente un montapuerco lo cual es pues ideal y ahí tenéis a la reina arquera en el centro de la aldea absolutamente llena de vida y un ataque absolutamente demoledor un ataque perfectamente planificado y tirado de manera impecable por parte de perles vamos a dar ya velocidad a este 100% y vamos a continuar vamos a ver ahora vamos a ver la siguiente aldea destruida vamos a ver la vigésima primera gran ataque de perles vamos a ver ahora un ataque de barney vamos allá vamos a ver aquí de nuevo un shatter go-go en esta ocasión con queen walk vamos a ver como lo hace queremos que la reina vaya al sur ya que hay un recorte de funnel en el norte con ese esbirro y vamos a ver como lo como lo ha planteado es un cold blood de hecho no es un shatter va a emplear un único golem que lleva en el castillo del clan barney vamos a ver como lo va haciendo ahí está ese golem ya veo lo que quiere hacer va a ser esto es un ataque precioso también fijaos como está como está en esta ocasión en este ataque realmente lo que está haciendo barney es pues está amoldando a la estructura de la aldea realmente fijaos con qué inteligencia lo que está haciendo es realmente utilizar estas secciones de esta zona de este lado de la aldea como si fuera un pasillo para llegar a acceder hasta la reina arquera enemiga sin tener que pasar realmente por el centro de la aldea y en la otra zona va a hacer otro tanto con su trabajo con sus montapuercos fijaos que salto tan bien tirado da gusto ver la creatividad de los ataques bien hechos ahí está fijaos cómo se va a aproximar con su kill squad a por la reina arquera y por el otro lado opuesto está haciendo su trabajo con montapuercos de manera que no ha entrado al centro cayendo en ese centro de aldea y siendo rodeado en todo momento por todo tipo de defensas disparando a su kill squad y estando en una posición poco inteligente para llegar hasta la reina arquera y sin embargo lo que ha hecho es de manera brillante pues fabricarse un pasillo con ese salto también colocado hasta la reina y dejar el resto de las secciones para su trabajo con el surgical un ataque realmente bonito muy bien diseñado muy bien tirado y muy agradable de ver una gozada un gran ataque de Barney vamos a dar velocidad ya plenazo y vamos a vamos a continuar vamos a ver ahora otro ataque seguido de Barney que también ha hecho una guerra pues para descubrirse ataque en esta ocasión sobre la vigésima aldea del mapa y vamos a ver como lo ha hecho ahí está preparando un recorte de funnel con dos esbirros coloca shoe shutter para pues dar escudo a su reina arquera ya que no lleva sanadoras en esta ocasión y ya está colocando en la zona rompe muros vamos a ver como lo hace es un stone llevaba un tercer golem hechizo de veneno para las tropas del castillo hechizo de rabia y está colocando algunos montapuercos para evitar que ese cañón por ejemplo moleste a su reina arquera y a su rey bárbaro y este pueda acceder de esa manera tan fácil con ese salto y eliminar a la reina arquera enemiga y ahora sí ya coloca sus montapuercos empieza a colocar sus montapuercos a los surgical ¿no? fijaos que bien aguanta las curaciones sin que funda el pánico ese salto tan bien colocado ha hecho que el golem uno de sus golems continúe dando tanqueo y distracción para la posterior llegada de sus montas y ahí está detonando ¿no? bombas gigantes antes de la llegada de sus montapuercos realmente de manual ¿no? esos dos golems ahí gracias a ese salto también colocado última curación perfecta muy bien esperado muy bien aguantado todo y ahora ya lo que resta es eliminar esa torre de magos y ese mortero ¿no? fijaos cuántos montapuercos activos para tareas de limpieza ¿no? grandísima guerra de Barney sin duda vamos a dar algo de velocidad también a esto ya no tiene más historia demoledor y vamos a continuar vamos a ver ahora un ataque de Wolfship o lo que es lo mismo mi grandísimo amigo Savage 9 ¿no? fijaos que lleva también cuatro terremotos y veinticuatro montapuercos para una segunda fase con GoHo sobre esta aldea vamos a ver cómo hace fijaos cómo abre todo ese centro sin ningún tipo de problema y lo que va a hacer ahora es fabricarse el funnel ¿no? evidentemente vamos a ver cómo lo hace todo muy bien con mucha calma rompe muros ya lo tiene todo avanzando hacia esa enorme apertura ese salón que se ha fabricado en esta aldea una bomba gigante menos y hay un sabueso de lava en el castillo del que se va evidentemente a ocupar la reina arquera ya ha comenzado a situar algunos montapuercos fijaos cómo caen en la curación después de detonar otra de las bombas gigantes y continúa por el norte con el ciclo a los surgical ¿no? segunda curación francamente excelente ataque The Wolfship que tiene héroes 18 y 16 fijaos cómo llegan desde diferentes flancos los montapuercos que están haciendo auténticos estragos ¿no? en las defensas perfectamente tirado ese hechizo de veneno también para eliminar el mayor número posible de sabuesos de lava y fijaos que que gran ataque ¿no? que bonito con muchísima calma y ahora mismo lo que tiene es tropas de limpieza prácticamente en todos los puntos de interés ¿no? en esta aldea y es una cuestión de tiempo ¿no? que termine de llevarse el 100% grandísimo ataque de Wolfship y ahí está plenaco ¿no? vamos a ver más vamos a ver ahora un ataque de Dulcar aquí veis que lleva dos dragones de nivel 4 dragones suicidas que se van a encargar de la reina arquera que es otra de las maniobras muy empleadas hoy en día un par de dragones bien situados para que no se vayan dando la vuelta a la aldea siguiendo los elementos del anillo de basura dragones que van a ser como ahí estáis viendo acompañados de una rabia para asegurarnos de que eliminan a la reina arquera y es otra manera ¿no? de eliminar a la reina arquera en estas aldeas que la ofrecen ¿no? relativamente accesible en un lado de la aldea sin hacer una separación de héroes sin hacer un split heroes ¿no? y como en este caso era posible pues ha sido una elección muy correcta ¿no? por parte de Dulkar ahí están ya sus dos héroes juntos hechizo de salto y todo en disposición de que tenga lugar el enfrentamiento con las tropas del castillo enemigo hechizo de veneno y ya comienza a colocar montapuercos ya no hay reina arquera evidentemente y vamos a ver cómo hace todo todo su trabajo ¿veis que aguanta ¿no? el grosso de los montapuercos porque está esperando a que salten sus golems porque le interesa eliminar secciones defensivamente hablando y detonar el mayor número posible de bombas que pueda ¿no? y ahora sí coloca sus montapuercos los que le quedaban sobre tres zonas diferentes y coloca sus hechizos de curación perfectamente ¿no? fijaos que la reina arquera no entra a la aldea pero evidentemente esto está siendo perfectamente válido y muy útil ya que está ya haciendo tareas de limpieza y además pues ha tirado todo también y los montapuercos en alosúrgical han sido también colocados de manera estratégica que no tiene ningún problema ¿no? las curaciones realmente muy bien tiradas también y en fin un plenazo de Dulcar que ha atacado francamente bien esta aldea muy bonito el ataque con esos dos dragones suicidas sobre la reina arquera vamos a ver ahora un ataque de Alex y Carmen aquí tenemos su composición vamos a ver un Queen Walk con tres sanadoras y posteriormente un Shutter Goho de segunda fase de ataque que va a ser apoyado con tres sanaciones ¿no? vamos a ver cómo lo hace porque lo que tenemos aquí evidentemente es la intención de que la reina arquera se mueva hacia el sur con ese recorte de funnel con esos esbirros sobre ese almacén de oro y vamos a ver cómo lo ha lo ha resuelto todo perfectamente esos rompemuros y han creado una puerta de acceso y ahí dentro evidentemente fijaos cómo se quita también ese mortero molesto y cómo lo que va a hacer es realmente ahí está está buscando en todo momento sacar el castillo con montapuercos ahí está se lo va a dejar a la reina arquera y evidentemente le va a colocar un veneno ahí está a las tropas del castillo y ahí está la reina arquera que es la que se va a hacer cargo del castillo antes de que entre el Kill Squad y ahora por el otro lado ahí lo veis Shatter nuevamente Split Heroes y un salto francamente bien tirado aprovechando esa estructura de muro que retranquea fijaos primera curación ya algunos montapuercos en la zona ayudando al Kill Squad trabajando en paralelo con el Kill Squad y en la parte sur curación y más montapuercos y le quedan todavía tres a modo de Backend Hawks ahí están desde el norte francamente bien tirado todo fijaos como ha debilitado paulatinamente las diferentes secciones de la aldea y en fin un auténtico ataque de especialista por parte de Alex y Carmen sobre la decimoséptima aldea del mapa de guerra de Hybrid Top vamos a dar ya velocidad también a este plenazo fijaos que cantidad de tropas de limpieza montapuercos vivos ambos héroes todavía vivos en fin un gran ataque sin duda vamos ahora con un ataque de FUS vamos a ver aquí tenemos va a ser un la Lune de segunda fase de ataque fijaos como abre el ataque con un salto muy bien colocado y un golem primero está creando su funnel y está con ese golem y ese salto atrayendo a todo el ejército del castillo del clan a todas las tropas defensivas ahora ya si acuden al encuentro de las mismas su kill squad estas ya han caído prácticamente en su totalidad exceptuando una valquiria gracias a un hechizo de veneno y lo que está buscando ahora es activar ahí está la habilidad de su rey que salta también y gracias a a ese salto y a esa habilidad del rey elimina a la reina arquera enemiga y vamos a ver ahora porque ya se ha llevado evidentemente que era lo que buscaba además de la reina arquera un antiaéreo y con un solo antiaéreo yo creo que le va le va a bastar para hacer sus maniobras con el lalún ya que evidentemente aquí lo que lleva son tres sabuesos de lava dos propios y uno en el castillo del clan habilidad de la reina que sigue también eliminando defensas de esa sección lo cual va a ser va a ser más cómodas cómodas las labores con el lalún muy bien tirada esa velocidad y ahí están las diagonales de rigor hechizo de rabia para hacer que los globos se posicionen lo antes posible sobre ese molesto air sweeper y vamos a ver cómo termina ahí están esos últimos globos a modo de back and loons todavía le quedan dos más ahí están desde el norte para hacer que converjan sobre esa última torre de magos y gran ataque muy inteligentemente situada situado ese salto al arranque del mismo con ese golem para llevarnos un antiaéreo sacar el castillo del clan enemigo y además llevarnos un antiaéreo gran ataque de Fush una guerra realmente con muchísimos ataques muy bonitos por parte del clan templarium vamos a ver ahora vamos a ver ahora un ataque vamos a ver otro ataque de mi buen amigo Wallseed fijaos en su composición cuatro terremotos nuevamente vamos a tener una segunda fase de ataque otra vez con un Go-Go apoyado en un Shatter y para no tener que hacer un Split Heroes como veis nuevamente vamos a emplear dos dragones para eliminar a la reina arquera con un hechizo de rabia dragones que en este caso son dragones solo de nivel 3 pero vais a ver que son más que de sobra en este gran ataque diseñado y ejecutado realmente impecablemente por mi amigo Wallseed hay unos esbirros ayudando a hacer funnel para que los dragones no se vayan dando la vuelta a la aldea esbirros de nivel 1 dragones de nivel 3 en fin vamos a ver como lo solventa ahí está abierta la aldea con esos terremotos y ese ataque desde desde el norte fijaos como aguanta todavía hasta que está todo como él lo quiere en cuanto a labores de funnel con esos esbirros antes de lanzar los dragones no hay precipitación alguna perfectamente abierto el muro con sus rompemuros y ahora mismo atacando la aldea por dos puntos diferentes esos dragones van a van a merendarse a la reina arquera de nivel 22 y con sus héroes de nivel 16 y 18 va a tomar control del centro de esta aldea ahí ha caído ya ese dragón del castillo del clan y ahora comienza ya con su con su surgical go-ho ¿no? ataque impecable ¿no? sin duda fijaos va a usar la única curación que lleva pero vamos ahí está esa curación un poco arriesgado era no utilizarla se podría quedar sin montapuercos pero casi casi que podría haber cerrado este ataque sin ella ¿no? de lo bien planeado que está todo ¿no? de lo bien que lo ha tirado todo vamos a dar velocidad un ataque precioso de ver la verdad muy bonita muy bonita la maniobra en paralelo con los dragones y con su kill squad por parte de Wolfseed nuevamente otro jugador en esta guerra que firma una guerra para enmarcar ¿no? vamos a ver otro ataque de Alex y Carmen que ocurre con ellos otro tanto ¿no? han hecho una una guerra pues espectacular ¿no? vamos a ver como hace aquí un recorte de funnel ahí está su Queen Walk que va a continuar moviéndose ahí está abriendo con sus rompemuros fijaos como nuevamente lo que está dejando al sacar con los rompemuros el castillo y al emplear esa rabia sobre la reina y la sanadora se está dejando las labores de eliminación ¿no? del castillo enemigo a la reina arquera esto es muy muy útil ya sabéis probadlo porque ahora deja muchísimo más franco ¿no? el campo mucho más sencilla el acceso del kill squad ¿no? y evidentemente ahí ha comenzado ya está dando apoyo a su reina con algunos montapuercos ahora sí entra empieza a entrar la reina arquera en esa apertura y fijaos como por el otro lado lo que tenemos nuevamente pues es un split heroes ¿no? fijaos el gran partido que está sacando a su reina arquera con esas sanadoras que se está encargando de toda esa zona de la aldea y como ahora con un salto perfectamente empleado nuevamente lo que va a hacer es eliminar esa sección y a la reina arquera enemiga ¿no? y ahora ya sí comienza con sus tareas a los surgical con sus montapuercos fijaos la reina arquera como aguanta qué cantidad de cosas va a eliminar ahora ha caído primera curación ahí está habilidad de su rey y le quedan todavía tres montapuercos para dar apoyo en un cierre de ciclo a los surgical al grupo principal ahí están entrando desde el sur y haciendo que todos sus montapuercos converjan en la última fase de este ataque ¿no? ya ha colocado magos de limpieza donde interesa y es nuevamente un ataque de alto copete por parte de Alex y Carmen ¿no? que han hecho dos plenos gran guerra muy bonito este ataque muchas tropas de limpieza mucha autoridad mucha calma muy bien planificados todos los pasos vamos a ver ahora un ataque más de Dulcar que también ha hecho dos plenos aquí tenéis cinco valkirias en su composición cuatro terremotos ahí están esos terremotos abriendo este salón en el centro de la aldea y ahí están sus dos golems bien separados para un funnel muy amplio ¿no? evidentemente aquí vamos a entrar con toda la fuerza del kill squad ahí está el último golem que tenía es un stone va a entrar con toda la fuerza de su kill squad al centro de esta aldea detonando bombas gigantes eliminando evidentemente la reina arquera y esperando a que trabajen por la periferia después pues sus montapuercos ¿no? ahí están avanzando esas valkirias esos golems su rey bárbaro muy bien seleccionada la estrategia muy bien seleccionadas las valkirias que ya sabéis que son una tropa muy potente ahí las les da apoyo con esa curación y es muy interesante ver como ha administrado sus hechizos para abrir la aldea y para dar apoyo al kill squad y asegurarse de que es el kill squad el que elimina ahí está los dos juegos de bombas gigantes y sin embargo los montapuercos no llevan apoyo de curaciones ¿no? ya que la inversión hecha en este kill squad y en la fábrica de hechizos para acceder con mucha fuerza a este centro de aldea pues crean realmente una distracción lo suficientemente intensa sobre todas las defensas de la periferia haciendo que los montapuercos no necesiten ser curados llegando desde diferentes blancos desde el exterior hacia el interior ataque nuevamente muy bonito por parte de Dulcar grandísima guerra también de este de este miembro del clan templarium ¿no? precioso ataque vamos a ver un ataque ahora de jobs aquí tenéis la composición de su ejército lo que aquí tenemos es nuevamente un stone tres golems y posteriormente vamos a ver un un go home ¿no? fijaos que lleva una buena cantidad de magos para un funnel nuevamente muy amplio y está entrando va a entrar en esta aldea lejos de la posición de la reina arquera porque lleva pues un kill squad de lo suficientemente pesado lo suficientemente fuerte en cuanto a tanqueo y va a colocar evidentemente un salto ahí está muy bien tirado y vamos a ver cuántas bombas gigantes es capaz de llevarse en esta incursión antes de eliminar a la reina arquera ¿no? fijaos como va entrando ahí van a caer ya dos bombas gigantes que ya son detonadas una más tres solo queda una en la aldea perfecto reina arquera ya eliminada reina arquera enemiga y ahí está ¿no? comenzando desde la periferia con las maniobras con sus montas ¿no? nuevamente un gran ataque la única bomba que quedaba ha sido ya detonada nuevamente revitalizados los montapuercos bajo esa curación que ha esperado muy bien y ahí está le queda una más para afianzar este 100% sin ningún problema a Jobs ahí cae la última curación y todos los montapuercos acuden a a esa última posición donde hay defensas y curación de manera que esto es un pleno de manual nuevamente que gran ataque precioso ataque de Jobs y vamos a y vamos a continuar ¿no? yo creo vamos a ver más excelente excelente este ataque muy bonito pues vamos a seguir ya también con un ataque en esta ocasión de Luis sobre la décima aldea que presentaba Hybrid Top vamos a ver aquí veis que lleva en la composición un golem perdón un peca lleva dos golems y ha abierto ya con esos terremotos el centro de la aldea en busca de esos antiaéreos llevaba tres golems pensaba que igual llevaba algún sabueso pero no esos globos no van con apoyo de ningún sabueso es un es un stone con el que se va a aproximar a todo ese centro y va a a eliminar antiaéreos ¿no? del mismo y en último lugar con ese salto va a permitir que acceda a su kill squad con ese peca pues va a permitir que accedan a a eliminar a la reina arquera ¿no? vamos a ver cómo cómo va sucediendo todo esto fijaos ahí está coloca una velocidad y unos globos para eliminar rápidamente esa defensa y ese tesla que brota en ese lado de la aldea perfecto ese salto y ahí está ya ¿no? todo encauzado para pues para efectuar las maniobras con sus globos ¿no? ha eliminado ya hay que haya el último antiaéreo desde el centro muy bien vista la estrategia muy bien pensado ¿no? el acceso al centro desde el cual tener posibilidades de ir barriendo todos los antiaéreos ¿no? y ahora pues evidentemente surgical con sus globos colocados de manera precisa y ya está colocando algunos esbirros tropas de limpieza ¿no? para ir eliminando ¿no? todos los elementos del anillo exterior de basura de esta aldea ¿no? fijaos reina arquera prácticamente al máximo de vida golems todavía creando distracción sobre ese último tesla que está distraído y no va a poder defenderse de esos globos que avanzan hacia él y fijaos nuevamente un gran ataque en esta ocasión con un peca en la composición del ejército y con globos atacando ¿no? en segunda fase del ataque nuevamente pues lo que hemos visto aquí es un max attack ¿no? una variante del mismo ya sabéis en esta ocasión con un peca ¿no? para ayudarnos a llegar muy dentro en la aldea y usar al final ¿no? de ese recorrido por el centro ese salto para acceder a la reina arquera ¿no? vamos a continuar vamos a a ver la novena aldea como ha sido destruida por Maximus vamos allá fijaos que aquí vamos a ver un queenwalk con dos sanadoras únicamente fijaos que esta aldea la verdad es que yo hubiera hecho lo mismo un queenwalk desde el norte lo comentamos en el streaming esa reina arquera es increíblemente accesible casi más de la cuenta si barremos esa zona con un queenwalk ¿no? que es lo que está haciendo Maximus ¿no? fijaos como aquí ya está empezando a a golpear ya ha derribado a la reina enemiga y fijaos como lo que va a hacer es que su reina arquera continúe su camino hacia el sur antes de evidentemente eliminar antiaéreos paso previo al ataque la luna ¿no? ahí está desde la otra desde la otra zona en la izquierda de la aldea pues su incursión ¿no? con ese con ese golem a modo de cold blood y ahora lo que va a hacer muy inteligentemente es colocar un salto para tener acceso a ese antiaéreo con su rey bárbaro y fijaos como es el castillo ¿no? el que sale a enfrentarse con el kill squad y no va a ir hacia la reina arquera que va a encargarse del antiaéreo del otro lado ¿no? ataque de gran creatividad eliminadas ya las tropas del castillo con ese veneno perfectamente empleado y ahora lo que resta es hacer unos cálculos adecuados en las diagonales con la parte la luna de este ataque demoledor ¿no? por parte de Maximus fijaos como convergen sobre los antiaéreos todos los globos sin ningún problema y ahora van a a tener acceso ¿no? para eliminar esos air sweepers gracias a esa velocidad que tenía reservada para el centro mismo de la aldea ¿no? fijaos se habían tirado todo como se dividen ahí perfectamente sus globos para volver a juntarse para volver a emplear una nueva velocidad para volver a acelerarse y dirigirse hacia las defensas que quedan en pie todavía y en fin una concatenación sin duda de de aciertos por parte de de Maximus que ha afirmado pues un ataque pues redondo ¿no? ahí ya no queda más que un cañón que no tiene nada que hacer contra las tropas aéreas tiene infinidad de tropas de limpieza gracias a la presencia de todos esos sabuesillos de lava por toda la aldea y gracias a esos globos todavía activos ¿no? separación de héroes split heroes con queen walk para eliminar a la reina arquera y un antiaéreo con su reina y kill squad por otra sección para eliminar otro de los antiaéreos y atraer al castillo enemigo que ha sido derribado con un hechizo de veneno perfectamente empleado ¿no? impresionante ataque de Maximus perfecto vamos a ver ahora otro ataque vamos a ver ahora un ataque de mi grandísimo amigo Logan vamos allá vamos a ver como ha eliminado Logan esta octava aldea del mapa enemigo aquí estáis viendo que va a efectuar un queen walk con cuatro sanadoras y lo que tiene a continuación es un shatter goho planeado para esta aldea recorte de funnel con ese esbirro y vamos a ver porque evidentemente lo que va a buscar aquí Logan es eliminar con su reina arquera nuevamente en el camino de este queen walk a la reina arquera enemiga fijaos como lo que va a buscar es nuevamente sacar el castillo está preparando también un funnel en el norte y ahí ha empleado un veneno que va a eliminar va a debilitar al castillo enemigo y nuevamente estrategia muy utilizada en esta guerra rabia sobre el conjunto que forman las sanadoras con la reina arquera ya no hay castillo enemigo ya tiene preparado casi finalizado ese funnel en la zona norte ahora se dispone a romper con sus rompemuros mientras en el otro lado la reina arquera propia está a punto de eliminar a la reina arquera enemiga fijaos que que estrategia tan bien pensada nuevamente que salto tan bien colocado para detonar bombas gigantes de todos esos espacios ya no hay reina enemiga ya ha caído y aquí avanza este kill squad con su shatter y sus magos y su rey bárbaro y ahora lo que le resta es detonar esas bombas hacer los cálculos pertinentes con sus montapuercos a los surgical en breve va a lanzar una de sus curaciones ahí está van a llegar a la misma zona de la aldea al final su reina arquera y sus montapuercos a los que va a administrar en breve una última curación ahí lo tenéis perfecto últimos montapuercos para cerrar el ciclo surgical desde el sur y fijaos que demoledora maniobra por parte de Logan ataque fenomenal muy bien ejecutado y con mucha autoridad sin ningún problema en cuanto a tropas de limpieza tampoco perfecto y muy bonito este ataque vamos a ver ahora un gran ataque de Tachu vamos a ver como lo hace Tachu que va a emplear sus cuatro terremotos acompañados nuevamente en esta ocasión de cinco valquirias lleva tres golems para aproximarse a los stoned con su kill squad y diecisiete montapuercos a los que va a dar apoyo con un único hechizo de curación apertura ya hecha primer golem segundo golem ahí está creando ya su funnel y evidentemente ya ha colocado su último golem esperando a que esté todo bien afianzado antes de lanzar pues a sus héroes fijaos como lanza un montapuerco para eliminar ese mortero y que no moleste con su salpicadura a las tropas que están efectuando el funnel y ahora ya ahí están esos rompemuros que no han sido molestados porque no había ya mortero en esa zona y fijaos como entra perfectamente todo su kill squad de esas valquirias su rey bárbaro y su reina arquera primer hechizo de rabia y primer hechizo de curación para sus valquirias que se aproximan junto con el rey bárbaro a la reina arquera enemiga que ya ha caído y poco a poco tomando control del centro de esta aldea ahora lo que resta es ir colocando en la periferia pues sus montapuercos de manera quirúrgica fijaos como la reina arquera sigue viva al máximo de vida tanqueada en todo momento por ese golem y los golemitas y fijaos como este centro de aldea ya es historia lo que tiene son ahora 11 montapuercos a estrenar para lanzar desde la periferia y hacer que converjan con la distracción que está creando su kill squad no hay ningún tipo de oportunidad para que salga viva esta aldea para que se defienda de un ataque también efectuado por parte de Tachu que nuevamente ha empleado la estrategia que ya habéis visto repetidas veces a lo largo de este vídeo en grandes ataques de esta guerra con 4 terremotos y o bien un ataque la lune posterior o bien un ataque una maniobra con montapuercos en cuyo caso hemos visto que los kill squad empleados eran algo más pesados solían llevar 3 e incluso hasta 4 golems para tener éxito en el avance por el centro de la aldea abierta vamos a ver ahora un ataque no menos excelente de Tony sobre la sexta aldea del mapa aquí veis que Tony lo que va a hacer ahora también es emplear 4 terremotos y en esta ocasión es otra vez una variante una mezcla con 5 valquirias en esta ocasión va a hacer un la lune posteriormente y habéis visto que ha roto donde le interesa crear apertura tanto en el recorrido hacia dos antiaéreos como también crear una apertura para tener acceso a la reina arquera enemiga fijaos como rompe aquí ya con sus rompe muros y hace que sus golems pues se junten para entrar perfectos los pasos delante de los golems detrás sus héroes evidentemente aquí veis como ha lanzado ya para sus valquirias su primera curación y fijaos como poco a poco una vez más va dominando el centro de esta aldea gracias a esa apertura perfectamente creada con sus terremotos ya ha eliminado con su rey bárbaro la reina arquera y fijaos como poco a poco se está asegurando que caigan pues air sweepers y antiaéreos de manera que ahora ya solo quedan dos en pie y ahora lo que resta es atacar con sus globos que van llegando desde diferentes diagonales aquí lanza ya también sus sabuesos de lava los ha hecho esperar muy bien haciendo que lleguen bastante más dejando que se aproximaran primero un poco sus globos con muy buena técnica aquí ya va va a caer el primer antiaéreo y ahora lo que le resta es ir colocando los globos que le quedan a modo de back and luns y fijaos como tiene un sabueso todavía con muchísima vida globos desplazándose desde diferentes secciones hacia las defensas que quedan activas y sin lugar a dudas un gran ataque nuevamente vamos como este super no va a tener ningún tipo de posibilidades de molestar a los globos ahí está hubiera sido ideal que le hubiera explotado ese último sabueso pero la verdad es que tiene también colocados esos magos en la zona también y la reina arquera todavía viva está ayudándole muchísimo en las labores de limpieza así que de momento lo único que hay es que esperar no hay más que esperar a que se termine de destruir todo y lleguemos a este estupendo 100% firmado por Tony vamos a continuar vamos a ver un ataque del genial The Wings miembro de la coalición ex-Cara Heroes miembro del clan Exclusive Empire y sin duda un gran amigo aquí tenemos un Queen Walk es un gran atacante The Wings que vais a ver como está ya preparando aquí ese recorte de funnel con ese mago para hacer que su reina arquera siga moviéndose pues hacia el norte por la izquierda de la aldea y en ese paso como ya habéis visto se meriende a la reina arquera enemiga aquí veis como realmente es un Queen Walk extenso tiene que hacer bien los cálculos de ahí que haya empleado para acelerar todo este proceso y eliminar rápido a la reina arquera esa rabia sobre el conjunto de sanadoras y reina propia y es un Queen Walk extenso que en última instancia lo que va a hacer es pues encontrarse con su Kill Squad que ahí está ya preparando ese funnel para que entre entre en esos dos golems y en breve cuando tenga todo afianzado y solo quede un elemento posible de distracción para su Ray Bárbaro ahí está pues evidentemente ahora van a empezar a entrar todos ya está en la zona también para esos globos del castillo perfectamente situado ese hechizo de veneno y todos para adentro ahora se trata de esperar que sus golems que perfectamente se han dividido se han separado en ese salto pues se lleven el mayor número posible de bombas gigantes hay dos menos que ya han sido detonadas y fijaos como con sus montapuercos y dos curaciones está arrasando las secciones del otro lado fijaos que convergen en el centro todas sus fuerzas creando distracción y ataque y realmente pues destrozando esta aldea sin ninguna piedad montapuercos casi al máximo de vida para aburrir última defensa en pie que es esa torre de magos distraída todavía por esos golemitas y fijaos reina arquera prácticamente llena de vida infinidad de montapuercos en fin un queen walk perfectamente estudiado con el que se ha llevado la reina arquera enemiga y en fin ha hecho que converja con su kill squad de manera ejemplar continuamos en esta ocasión con un ataque del 9.5 por parte del clan templarium de esta guerra también tenían un 9.5 en hybrid top pero no por ello vamos a a dejar de enseñar los plenos de Néstor y yo que hizo dos grandes ataques sobre estas aldeas anti tres estrellas no tuvo la misma fortuna el primero del mapa de hybrid top que es otro 9.5 pero que no consiguió hacer ningún pleno sobre ninguno de los ayuntamientos 9 que atacó aquí veis como está haciendo un recorte de funnel un queen walk que va a continuar hacia el sur y ha sacado con un montapuerco el castillo del clan al que administra un veneno y sobre la reina arquera y las sanadoras administra una rabia ya sabéis que esto es muy útil y lo estáis viendo en diferentes ejemplos en esta guerra aquí estáis viendo como desde el otro lado está preparando un funnel va a desmantelar toda esa sección con su kill squad donde se encuentra la reina arquera y además va evidentemente a matar a la reina arquera llevándose uno de los antiaéreos en este en este queen walk como ya habéis visto por parte de la reina arquera y al ser 9.5 con 240 tropas y 5 hechizos pues con un solo antiaéreo le va a bastar administrando bien después sus sabuesos al máximo sus globos y sus hechizos de velocidad no le va a hacer falta no está obligado a llevarse dos antiaéreos aún así me interesa que veáis estos ataques que ha hecho Néstor y yo porque están francamente bien hechos he visto bueno sin ir más lejos en esta misma guerra grandes fails por parte de 9.5 en general sobre ayuntamientos 9 pues producto del descuido de un exceso de confianza y por no hacer bien todos los pasos no ha sido el caso de esta guerra pero recuerdo en el pasado en algunos clanes en los que he estado algunos ataques francamente pues con errores no muy graves por parte de ayuntamientos 9.5 o lo que es lo mismo ayuntamientos con capacidad ofensiva de ayuntamiento 10 atacando ayuntamientos 9 pues con realmente no diferenciando las secciones realmente pues llevando congelaciones donde no hacen falta y ese tipo de cosas ¿no? plenazo en cualquier caso de Néstor y yo de quien veremos más adelante otro ataque vamos a ver otro ataque más de Tony que es otro de los jugadores que se ha ido a casa con dos plenos fenomenal la guerra de Tony aquí lo veis como lleva una mezcla muy interesante nuevamente una maniobra con cuatro terremotos en esta ocasión va a mezclar cinco valquirias doce globos y seis montapuercos vais a ver como evidentemente al ser el número de globos mayor al de montapuercos yo imagino que lo que busca es desmantelar una vez llegado de ese centro el mayor número posible de antiaéreos e imagino que los montapuercos serán para el viendo por donde entra para el antiaéreo que está más al norte ¿no? vamos a ver como lo resuelve ahí estáis viendo como aparte de los terremotos lleva el veneno y una única rabia y una única curación perfecto ese funnel que debe ser siempre muy cuidado cuando vamos a lanzar valquirias a la pista y ahí está su rey bárbaro y su hechizo de rabia y ahí está su única curación también para mantener esas valquirias vivas y asegurarse de que cae ese antiaéreo ¿no? ahí estáis viendo como pues está realmente pues haciendo todos los pasos francamente bien ¿no? fijaos como los efectivamente los montapuercos eran para el antiaéreo del norte muy bien invertido el espacio de sus ejércitos en ese grupo de montapuercos que ahora en breve caerá pero que ha cumplido con creces su labor ¿no? ahí avanzan esos globos va a ser la reina arquera la que elimine finalmente este último antiaéreo seguramente vamos a ver en cuanto termine con ese ayuntamiento ahí está y lo que queda en pie ahora mismo únicamente como defensa va a ser esa torre de magos que no va a tener ningún tipo de posibilidades de defenderse de la reina arquera y ahí como veis le quedan todavía dos globos sin usar que puede emplear para tareas de limpieza como está haciendo ¿no? Tony grandísimos ataques de Tony en esta guerra también enhorabuena Tony vamos a ver ahora el segundo ataque del 9.5 de la casa de Nestorillo que firmó dos plenos evidentemente es lo suyo siendo un 9.5 que ataca ayuntamientos 9 y esto les sirvió para fraguar una estrategia muy inteligente a los chicos de Templarium que limpiaron los objetivos de mayor peso con héroes más fuertes en las aldeas de arriba del mapa de guerra lo primero dejando pues las aldeas de menor nivel y más bajas para poder plantearse bien los ataques en el en el resto del tiempo que quedará de guerra ¿no? francamente redonda esta perfect war ¿no? que han firmado Templarium contra Hybrid Top ¿no? ahí está entrando ya detrás de sus golems todo el kill squad golems magos reina arquera rey bárbaro perfectamente colocado ese hechizo de salto para llegar a la sección donde estaba la reina nuevamente y aquí ya estáis viendo como ha empezado con su la lune nestorillo puesto que ya se ha llevado uno de los antiaéreos y nuevamente al ser 9.5 no le hace falta llevarse no está obligado a llevarse dos ahí están hechizos de velocidad perfectamente situados habilidad de su reina al 31 y como veis pues un auténtico paseo para un ataque híbrido eso sí siempre bien preparado y sin quitarle en absoluto ningún mérito muy bien tirado por parte de nestorillo que es 9.5 volvemos a repetir aquí veis que nuevamente es una pues es una auténtica abasalla esta aldea y ahí veis como tira esa velocidad en el centro porque no le ha hecho falta un ataque muy bien hecho muy bien planteado valiéndose muy bien de las diagonales naturales que marca esta aldea por las líneas de defensas hacia los antiaéreos y nuevamente un pleno de nestorillo vamos a ver el último ataque sobre el 9.5 que presentaba Hybrid Top en esta ocasión último ataque del vídeo nuevamente ataque firmado por The Winds que también hizo dos estupendos plenos aquí veis que va a hacer nuevamente un Queen Walk tres sanadoras reina arquera recorte de funnel con un mago y nuevamente lo que va a hacer es permitir que su reina arquera baje y se encuentre con su Kill Squad en la zona más sur de la aldea fijaos como le da cobertura a su reina con un gigante ya que en ese punto era algo más delicado mantenerla incluso con las sanadoras viva por la presencia de esas defensas tan cercanas y aquí estáis viendo como realmente lo que va a hacer estoy casi seguro no estoy seguro no lo recuerdo ahora pero yo imagino que va a sacar también este castillo tan centrado de esta aldea 9.5 que dispone de cinco bombas gigantes ahí está se ha sacado ya ese castillo nuevamente con un montapuerco y a continuación lo que va a hacer ya sabéis es colocar un veneno para hacer que la reina arquera elimine este este castillo en esta ocasión no no va a necesitar utilizar una rabia ¿no? perfecto ya no hay castillo enemigo del que preocuparse ahí está ya comenzando con su Shutter ya ha hecho rotura del muro y vamos a ver cómo entra hacia el salto vamos a ver cómo lo hace todo está haciendo todos los pasos perfectamente fijaos cómo ha esperado su rey bárbaro que ya acude a ese salto ya está detonando alguna de las bombas gigantes de esta aldea y a continuación Surgical con algún gigante tanqueando un mínimo de dos defensas exteriores ¿no? primera curación y segunda curación todas las tropas las tres fuerzas que convergen hacia el centro de la aldea y como estáis viendo no va a haber no hay mayor historia ¿no? en este gran ataque de Deadwinds sobre el primer el primero del mapa enemigo en fin espero que hayáis disfrutado muchísimo con estos ataques hechos por parte del clan Templarium que han firmado una guerra perfecta contra el clan Hybrid Top y en fin yo quiero de nuevo desde aquí saludar dar las gracias a toda la gente de Templarium que me ha permitido pasar aquí un par de días muy agradables para grabar estos ataques un abrazo a todos ellos yo me vuelvo a mi clan Hollowuiui y hasta dentro de muy poquito cuando vuelva a tener material que considere de interés para todos vosotros pues me despido momentáneamente ¿no? en fin Django se despide nos vemos enseguida cuidaros mucho un abrazo a todos y venga chao y venga y venga y venga